¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico de Adersid y los invito a entregarse a una nueva entrega de Al Desnudo. En esta ocasión le haremos una mirada profunda y análisis a uno de los equipos más queridos en Argentina. Estoy hablando del Action Set. Incluso también podremos disfrutar de su caja, aunque algo abatida por el tiempo. Es un modelo con muchísima actitud que se impone tanto ante los originales de Nintendo y también se atreve a polemizar entre sus hermanos piratas al proclamarse a sí mismo como Family Game. Apoderándose así de una marca que siempre perteneció a todos con increíble descaro porque todo entusiasta que haya explorado el sentir durante menos de un año intuye que este modelo no es el primer modelo que existió. La caja en cuanto a su diseño es una réplica a la de una de las formas en que se comercializó la Nintendo en Estados Unidos. La cual fue llamada, de hecho, Action Set y consistía en la consola, los joysticks, un juego y la pistola. En este caso, la gente de Family Game decidió hacer su propio Action Set y llamarlo de la misma manera. Aunque realmente no estoy seguro de que esta unidad haya incluido la pistola porque no creo que entre en el espacio de la caja en la tapa vemos una foto del Family que está dentro de la caja los joysticks, un cartucho y la pistola. Los joysticks que yo poseo no tienen el mismo diseño que la portada así que no puedo confirmar que sean los que corresponden a este equipo. El juego, por su parte, es el Donkey Kong con el código LA54. En uno de los laterales encontramos un mini catálogo que presenta dos joysticks de formas muy llamativas y exageradas y hace las delicias de cualquier entusiasta que se digne de serlo. En el otro lateral encontramos una lista de juegos con algún que otro nombre chistoso y cuatro capturas de pantalla que me hace muy feliz observar. Por la retaguardia vemos otra copia del diseño del Action Set de Nintendo mostrando incluso esta característica fotografía de una familia de estadounidenses temerosos de Dios quedándose boquiabiertos ante el espectáculo que es el Super Mario. Abramos la caja y pasemos a deleitarnos con la consola. Empezaré por comentar sobre el peso que es muy poco prometedor y el material no es tampoco muy confiable. Pero esto es compensado con lo que llama la atención desde el primer momento y es este enorme y bello sticker de Super Mario y la princesa Peach rodeados de enemigos. El sticker debió haber sufrido alguna falla de cálculos porque se cruza con los hundimientos de los botones Power y Reset tapando incluso algunas de las letras. La forma de este modelo es similar a la de los clones Famicom clásicos aunque sacrificando la palanca quita cartuchos. Asumo que la notable fragilidad de este plástico debe impedir que semejante mecanismo pueda ser realizado. En el frente, la marquesina presenta un diseño simplemente hermoso con una tipografía robada del Famicom original que reza Family Video Game en tinta de oro puro de menos 18 kilates. El botón de encendido es firme y de fácil alternación mientras que el botón Select se presenta curiosamente elevado y esto no es un error de mi unidad sino que el modelo de la caja también presenta esta peculiaridad. La tapita de la ranura de cartuchos cumple su función perfectamente y las aeroventilas traseras mantienen el equipo a salvo del sobrecalistamiento. Por la retaguardia, las clásicas salidas de antena, audio, video y entrada de corriente que en este caso brillan gracias a su buena conservación. Procedemos a abrir el equipo utilizando nuestro destornillador de confianza y para mi sorpresa, en su interior encontramos una placa más que respetable la cual nos dice que el procesamiento de datos de este modelo es absolutamente analógico a través de este set de circuitos que incluyen un audaz cablecito enganchado al PPU el cual no sé qué es lo que hace. La placa estaba en perfecto estado de limpieza por lo que solo le hago un suave baño de alcohol isopropílico y paso a trabajar en los joysticks. El diseño de estos, como dije antes, es diferente al de la caja presentándose mucho más simple, con una paleta de colores tranquila. Al igual que la consola, el material no es el más firme que he manipulado y los botones incluso tienen un poco de baile. Abro los joysticks y, al no hallar problemas, realizo limpieza con alcohol isopropílico tanto a la plaqueta como a las gomitas. Luego lo cierro con alguna que otra dificultad y ya estamos listos para probar la consola. En esta ocasión, utilizaré este ejemplar del Aladdin de Disney, uno de los tantos ports no oficiales de este clásico de los 16 bits, siendo en este caso, una de las adaptaciones más impresionantes y respetables. El sonido de la consola es impecable y la imagen es más clara y desaturada que las anteriores consolas que he probado, entregando negros que son prácticamente grises, aunque esto es fácilmente regulable mediante la configuración del televisor. Una consola que por sus características estéticas no pasa desapercibida, con materiales externos poco prometedores, pero que protegen una placa robusta y confiable, que otorga una experiencia family game completa y dejará conforme incluso a enduceastas exigentes. Si te gustan los videos que hacemos, te invito a que te suscribas al canal y lo compartas con tus amigos y amigas entusiastas del family game. Seguinos en Instagram para estar en contacto y enterarte de las novedades del universo de Ercid. Y si querés aportar a la colección del canal, podés ayudarnos económicamente mediante la Cafecito App. O contactarnos por Instagram si querés hacernos llegar alguna donación para la colección del canal. Así podemos hacer más y más videos con el estilo que tanto nos caracteriza. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chau.